Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal Sambra Gaming y vamos a estar continuando con lo que es el torneo de Triple Elixir vamos a esperar conseguir una partida y comenzamos en la partida anterior quedamos con una derrota, dos victorias bien dadas vamos a ver si podemos superar esa marca a ver, lanzamos flecha, lanza fuego y una bruja nocturna y rapidito vamos a colocar un golem en puente se nos viene lo que es un arquero mágico, un peca, una bruja y una valquiria tenemos dos lanzafuegos, por otro lado están atacándose un leñador y una pandilla coloco la torre infernal tiró un mega caballero y la bruja, todavía la tiene la bruja, ya murió ese mini peca muere y el mega caballero también muere una descarga y vamos a colocar unas flechitas la pandilla para defender a la lanzafuegos una flechita para quitarnos a ese arquero mágico dos golem por la parte derecha copiamos todo y aún están pegando dos brujas nocturnas con el mega caballero, ya se acaba todo, dos valquirias y primera torre tumbada una torre, ahí viene el mega caballero, ese mega caballero muere directamente ahí con las con los murciélagos se viene el mini peca, se vienen los rompemuros y la valquiria un leñador detrás y el mago, el arquero mágico también muere con la otra banda tenemos lo que es el golem pegando en la torre, bueno ya no hay torre pero ya es torre, si esto ya es torre seguramente, si es torre, torre, torre bueno amigos espero que les haya gustado la primera partida del día de hoy espero que les guste y sigan viendo mis vídeos si te está gustando quédate hasta el final y si todavía no te has suscrito suscríbete al final o antes de terminar de ver el vídeo también digo eso que te puedes suscribir al último y bueno, comenzamos, torre infernal aquí en medio vamos a tirar un zap, acabamos con esos larris una lanzafuegos para acabar con eso no, no tocó, excelente y la bruja se va hacia el otro lado, tenemos el mega caballero flechas aquí, las flechas uy, tremendo me quita los lanza, escucha a los esbirros y a los esqueléticos de una vez a ver, tenemos, vamos a lanzar, tenemos un mirón un mirón, tenemos un mirón a ver, esa montacarneros pega una, pega dos, creo que llegó a pegar tres dos golem, vamos a dejar dos golem y una lanzafuegos por aquí metemos unas flechas y si se puede, clonamos todo llegan los dos golem a puerta de torre los dos explotan y eso es la primera torre del día de hoy, claro que sí por otro lado ya tenemos lo que es la torre infernal ese mini peca muere muere también la montacarneros y el verdugo ahí tenemos doble de brujas nocturnas detrás del golem que ya está en puerta una lanzafuegos que acaba de morir y, 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 y que te puedo decir que te puedo decir me están jodiendo, son los verdugos pero ya tenemos nuevamente golem una bruja nocturna detrás y la lanzafuegos detrás de torre torre infernal a ver pandilla de duendes aquí me la quita el verdugo muy mala, muy mala el boss está jugando bien, claramente aquí unas flechitas y clonamos todo aquí estos esbirros mueren y esto es la segunda partida del día de hoy espero que les haya gustado vamos rápidamente por nuestra tercera partida como ya saben como le he dicho si todavía no te has suscrito puedes suscribirte a finalizar el vídeo o hasta donde lo veas claramente y también con la misma acción puedes dejarle un pequeño like dejamos torre infernal nos quitamos la lanzafuegos con las flechas tiran uuuu uuuy uuuy tira mago y gigante eléctrico vamos a rotar rápidamente lo que es una torre infernal ese lanzafuegos ese lanzafuegos ese lanzafuegos tiramos flechas intentamos uuuu esa bruja nocturna murió lo único bueno es que llegan los dos goles muere una muere dos ese lanzadardo se está jodiendo ahí listo prima la torre tumbada tiramos la torre infernal un poquito lejos ahí está tiramos nos quitamos al mago eléctrico nos quitamos la lanzafuegos y por aquí dos golems nos quitamos a la lanzafuegos del rival y tenemos los dos golems pegando en torre para que no llegue ese gigante eléctrico colocamos en esa posición la torre infernal estoy algo atrás ya va valquiria y mago ese gigante eléctrico estaba re mal o sea con una sola la torre eléctrica torre eléctrica torre infernal me quite a dos gigantes eléctricos vamos por la otra punta vamos a colocar por aquí una flechita una descarga y la torre infernal creo que puse mal no una pandilla mejor una pandilla rápido esta la veo complicada ya va no voy a cantar victoria no voy a cantar nada de victoria 28 segundos agónicos señores se viene otro gigante eléctrico por la otra ala una valquiria un lanzadardos un barril de bárbaros y una lanzafuegos no 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 esa torre no cae que no cae cayó cayó dos gigantes eléctricos que hacemos que hacemos que hacemos no le pego a ninguna a las dos brujas nocturnas vamos a copiar y clonar todo a copiar y a clonar todo si que si si que si si que si si vamos vamonos bueno señores espero que les haya gustado un saludito un abrazo y adiós chau